¿Te parece si de New York nos vamos para Europa? ¡Sí! ¡Vamos a Europa! Hablamos de la chamba. ¡Qué partidazo! ¡No! ¡Cuál partidazo, Peloy! ¿Qué te pasa? ¡Eso estuvo espectacular! ¡No, Peloy! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¿Qué haces con la mano? ¡Fue un chiste este partido! ¡Para dónde tú vas con esa mano! ¡Por favor! El Manchester United me dio sueño la mayor parte del partido. Al final, al final, señores, en los últimos minutos, con un autogol y termina ganando el maniú, pero fue literal que tuvieron dos, tres tiros al arco. Uno de Pogba en el primer tiempo que le pegó sin ganas. Correcto, ok. Y la Juventus, que intentó, dos postes tuvieron. Pero este hombre anotó. ¿Anotó o no anotó? ¡Eso sí! ¡Eso! Algo hay que darle a la Juventus. Uno, siguen siendo los meros meros del grupo. Y dos, Cristiano Ronaldo dejó su sequía. ¡Háblame de Real Madrid! El Real Madrid, que ya ven que estaban pasándola súper mal hoy por primera vez, desde que se fue Lopetegui, que nunca lo lograron con él. Lograron tres victorias de manera consecutiva. ¡Y Karim se lució! Dieron una goliza 5-0, sí, con doblete de Karim Benzema. ¡Karim! Obviamente, Peloy, amigos, el Victoria Pilsen no es rival para el Real Madrid, por favor. ¡No, claro que no! Pero sí es bueno que estén ganando, porque con Lopetegui simplemente no ganaban. Eso sí hay que decirlo, en la Champions se ocupa el VAR con urgencia. Ahora buena, ahora buena. Llegó ese equipito, que es como si fuera medicina, que le recetaron para que regresara a la Arca de Ardora. Para que regresara a su nivel. Y a Sergio Ramos, por favor, tiene que pedir muchas disculpas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!